Buenas tardes a todos y a todas. Ayer tuvo lugar la segunda tanda de los exámenes de la asignatura de lenguaje matemático, conjuntos y números, que yo he realizado. Y hoy quería compartir con vosotros el examen que realicé, ir comentando parte por parte todos los ejercicios del examen. Esto puede ser de utilidad para vosotros si cursáis esta materia en el futuro o para mí mismo a la hora de repasar. Entonces, antes de empezar con los ejercicios, comentar brevemente que este año la materia de lenguaje matemático, conjuntos y números de la UNED, debido a las circunstancias de la epidemia del COVID-19, no ha podido realizar los exámenes de modo presencial. Entonces, el examen ha sido telemático, en este caso ha contado con 10 preguntas y era un examen de opciones múltiples. Cada pregunta tiene tres opciones posibles. Entonces, dicho eso, vamos a ir con la primera de las preguntas, que es la siguiente. Como podéis ver, sea U igual a Z el universo de las variables X e Y, consideramos las proposiciones siguientes. La proposición P, para todo X existe Y tal que 3X cuadrado más Y igual a 21. Q, existe un Y y existe un X tal que 4X más 6Y es igual a 125. Y finalmente, R, para todo Y existe un X tal que 2X más 2, perdón, 2X más Y es igual a 22. Y nos preguntan A, P y Q son falsas, B, P y R son falsas, C, ninguna de las dos respuestas. Entonces, ¿cómo enfocaríamos este problema? Esto es bastante sencillo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si efectivamente las proposiciones que se nos proponen son verdaderas. Y para descubrir si lo son, vamos a tener en cuenta que el universo en el que estamos trabajando es Z. Z. Eso quiere decir que los valores de X y de Y que podemos introducir en estas ecuaciones van a tener que ser números enteros. Z, como sabéis, es el conjunto de los números enteros, que incluye 0, 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3 y así ad infinitum. Las soluciones también tendrán que ser en números enteros. Entonces, cuando esta ecuación, cualquiera de estas ecuaciones, no tenga una solución en números enteros, diremos que es falsa. Evidentemente, sería cierta, seguramente, si el universo U fuese más amplio que Z. Pero eso es muy importante a la hora de comprobar la veracidad de estas proposiciones. Es que no solo X e Y, sino los resultados, o sea, los valores específicos de X e Y que hacen a la ecuación verdadera tienen que ser valores que hacen que el resultado sean números enteros. Entonces, vale, en el ejercicio que a mí me ha tocado es muy fácil ver que realmente solo con comprobar que P es verdadera o falsa ya tienes la respuesta correcta. Porque si P es verdadera, entonces la respuesta A es falsa, la respuesta B es falsa, la respuesta C tiene que ser verdadera. En este examen, las 10 preguntas de cada examinado se han determinado de modo aleatoria. Algunas son iguales, otras son distintas, otras son pequeñas variaciones. Y sé que algunos han tenido esta misma pregunta, pero cambiando las tres posibles respuestas. Entonces, en su caso, en el caso de una persona que tuviese otras respuestas, solo con descubrir P a lo mejor no hubiese sido suficiente. Entonces, vamos con nuestro caso. La proposición P dice, para todo X existe un Y, tal que esta ecuación, 3X cuadrado más Y igual a 21. Entonces, pensemos bien lo que quiere decir. Para todo X existe un Y. O sea, sea cual sea el valor que le deamos a X en esta ecuación, el que sea, cualquier número entero. 0, 1, menos 1, 2, menos 2, el que sea. La proposición dice que escojamos el valor de X que escojamos, tendremos un Y. No va a ser el mismo Y, dependiendo del X que escojamos tendremos un Y diferente, pero siempre va a haber un Y que satisfaga esta ecuación y que sea un número entero. Entonces, un modo de comprobar esto es trabajando con la ecuación. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar a Y en uno de los lados de la ecuación. Entonces, tenemos que Y es igual a 21 menos 3X cuadrado. Entonces, decíamos, para todo valor de X tiene que existir un Y que satisfaga la ecuación. Entonces, tal como hemos reescrito la ecuación, lo que tenemos que comprobar es si la parte derecha de la ecuación siempre nos va a generar un número, perdón, iba a escribir un número natural, un número entero Z. El resultado tiene que ser en Z. Entonces, tenemos que aplicar aquí lo que sabemos de las operaciones entre números enteros, números Z. Entonces, cosa que sabemos, la suma de cualquier par de números enteros es un número entero y la resta de cualquier par de números enteros es también un número entero. El producto de cualquier par de números enteros es un número entero. La única excepción aquí es la división. La división de dos números enteros no es necesariamente un número entero. Entonces, es obvio, ¿no? Si pensáis en menos 3, por ejemplo, dividido por menos 5, el resultado no es un número entero, es una fracción. Pero, en cambio, si pensáis en cualquier producto de números enteros o cualquier suma o cualquier resta, el resultado es un número entero. Entonces, tenemos aquí 21, que es un número entero. Y a 21 le restamos otro número entero. Porque 3 por x cuadrado, esto va a ser un número entero. ¿Por qué sabemos que es un número entero? Por las operaciones. Sea x el que sea. 0, como decíamos, o 1, o menos 1, o 2, o menos 2. Si lo metemos en la ecuación y lo elevamos al cuadrado, lo que estamos haciendo es cogiendo un número entero y multiplicándolo por otro número entero. Sea lo que sea, ese número que nos sale va a ser un número entero también, por lo que hemos dicho, entero por entero igual entero. Entonces, este x cuadrado, número entero, lo multiplicamos por 3 y nos sale un número entero también. Y 21 menos ese número entero, también va a ser un número entero. Entonces, con todo esto hemos demostrado que p, la primera de las proposiciones, es verdadera, es cierta. Entonces, como decía, al haber demostrado esto, ya no tenemos que demostrar nada más, porque la respuesta dice p y q son falsas. Entonces, p es verdadera, a no es una respuesta correcta. Pues, p y r son falsas, como p es verdadera, es una respuesta equivocada. Ninguna de las otras respuestas, esta sería la respuesta correcta. Pero de todos modos, por completitud, vamos a comprobar las otras. Vamos a comprobar si q es verdadera y si r es verdadera. Entonces, q nos dice, volvemos aquí, que existe un y y existe un x, tal que 4x más 6y es igual a 125. Entonces, volvemos a tener una ecuación y tenemos que comprobar si es cierta, recordando que si es cierta en el sentido de que existe un número, o existe un par de números enteros que satisfacen la ecuación, manteniéndose siempre dentro del mundo, del universo, de los números enteros. Entonces, en este caso tenemos dos existenciales, existe y existe x. Entonces, solo necesitamos, solo necesitaríamos encontrar un y concreto y un x concreto que hacen la ecuación verdadera. Pero antes de ponernos a buscar, es bueno que nos fijemos en la ecuación. 4x más 6y igual a 125. Entonces, si os dais cuenta, 125, a mí esto me saltó inmediatamente a la vista en el examen, 125 es 5 al cubo, ¿no? Es 5 por 5 por 5. Y los números de la izquierda, 4x, 6y, o sea, tenemos las variables x e y multiplicadas por números pares. O sea, 4x sería 2 por 2x y 6y sería 2 por 3x, por 3y, perdón. Entonces, aquí entra en juego otro de los aspectos que conocemos de los números naturales, pero que también es aplicable a los números enteros. Entonces, vosotros sabéis que si sumáis dos números, como digo, enteros o naturales, el resultado puede ser par o impar. Y de hecho, sí, unas leyes bastante rígidas. Hay tres posibilidades nada más. Si los dos números que queremos sumar son pares los dos, su suma es un número par. Si los dos números que queremos sumar son impares, el resultado de sumarlos es un número par también. Y solo cuando uno de los números es par y el otro es impar, la suma da un número impar. Entonces, aquí tenemos una situación. Tenemos, digamos, dos números a la izquierda, para cualquier valor que tengan x e y. Entonces, este número da igual el valor que tenga x, puede tener cualquier valor que nos salga de las narices, este número siempre va a ser un número par, porque es 2 por ese número, ya lo hace par, lo multiplicamos por 2 otra vez, sigue siendo un número par. Entonces, este número va a ser un número par, sea el que sea el valor de la x. Y en el segundo nos pasa igual, es decir, y puede ser lo que sea, puede ser par, impar, 0, lo que nos dé la gana. Después lo multiplicamos por 3 y da igual, sigue dando igual lo que sea este número, porque al final lo multiplicamos por 2. Entonces, este número multiplicado por 2 al final va a ser igual que el primero, da igual el valor de y, va a ser un número par. ¿Y qué nos pasa? Pues que la suma de estos dos números pares nos tiene que dar 5 al cubo, que es un número impar. Y por lo que hemos dicho antes, esto es imposible. No es posible. Dos números pares sumados siempre dan un número par. Entonces sabemos automáticamente por esto que la proposición q no puede ser verdadera. La proposición q es falsa. Y pasamos a la última proposición. La última proposición r nos dice que para todo y existe un x tal que 2x más y es igual a 22. Entonces, aquí nos encontramos, es un caso bastante parecido al primero, al caso de p. Allí teníamos que para cualquier valor de x habría un y, ese y variaría dependiendo del valor de x, que satisficiese esta ecuación. Ahora tenemos, diríamos lo contrario, tenemos que para cualquier valor que escojamos de y existirá un x tal que esta ecuación tenga de nuevo solución en los números reales. Entonces, de nuevo, lo que podemos hacer es nuevamente mirar si para todo valor de y, si para cualquier valor posible de y, va a existir un x concreto que satisfaga la ecuación. Entonces, igual que hicimos en el primer caso, vamos a despejar la y y nos sale que y tiene que ser igual a 22 menos 2x. ¿No? Simplemente una modificación fácil de la ecuación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues pasa que si sacamos, podemos ver que en la izquierda tenemos 22 menos 2x, podremos factorizar un 2. Y nos queda 11 menos 2x. Perdón, 11 menos x. Entonces, ¿qué pasa ahora? No sé, ¿qué podemos hacer ahora? Decíamos que para todo y tiene que existir un x que satisfaga esta ecuación. El problema es que no existe para todo y un x que satisfaga esta ecuación por un sencillo motivo. De nuevo, si nos fijamos en las partes de la ecuación, a la izquierda tenemos y y a la derecha vamos a tener 11 menos un x, sea el x que sea. Entonces, si escogemos, si nos damos cuenta de una cosa, esta ecuación nos dice que y siempre tiene que ser un número par. Porque y es igual a 2 por lo que sea. Entonces, lo mismo que dijimos para la proposición P. La parte de la izquierda y de la derecha de esta ecuación tendrían que ser siempre pares para que esto fuese verdad. Entonces, es muy fácil ver que si en vez de escoger un y par, escogemos un y impar, por ejemplo, 3. 3 es igual a todo esto que vimos antes, 2 por 11 menos x. Y lo hacemos con 3, pero lo podríamos hacer con cualquier otro número impar. Entonces, si ahora hacemos un poco de álgebra, vamos a ver que el resultado nos va a dar que x no puede ser un número entero. Entonces, aquí en primer lugar te saldría... Vamos a limpiar un poco este escenario. Pero lo primero que te saldría es que 11 menos x es igual a 3 medios. Después te saldría 3 medios menos 11 es igual a x. Y después distribuirías el menos. Te saldría menos 3 medios más 11 es igual a x. Y, como acabamos de decir, 11 menos 3 medios no es un número entero. No es un número entero. O sea, esta ecuación sí tiene una solución, pero la solución final es un número racional, no un número entero. Pero, como decíamos, la solución final de esto es x es igual a... Nada, tenéis simplemente que hacer las operaciones. 11 menos 3 medios, que es 1,5. Por lo tanto, es igual a 9,5. Y no puede ser. No puede ser. Porque hemos dicho que x y y tienen que ser números enteros. Entonces, ya hemos visto que no es cierto que para todo y existe x. Porque para este y concreto, y igual a 3, ya no existe un x que sea número entero y que satisfaga la ecuación. Con lo que hemos visto que r es falsa. Y con esto hemos terminado la demostración de esta pregunta. Hemos visto que p es cierta y q y r son falsas. Y hemos visto que, atendiendo a las preguntas que se nos han... Perdón, a las respuestas que se nos han formulado, la única respuesta correcta era la c. Ninguna de las otras respuestas. Si teníais otras preguntas en el examen, pues la respuesta dependería simplemente de saber lo que hemos dicho. Que p es verdadera y q y r son falsas. Entonces, cualquier respuesta del estilo q y r son falsas, o p es verdadera, hubiese sido la respuesta correcta. O p es verdadera y r es falsa, cualquier combinación de esas hubiese sido la respuesta correcta.